Bienvenidos a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente, renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Buenos días y bienvenida a tu podcast favorito. Hoy estamos a jueves 14 de julio del 2022 y los jueves le estoy dedicando el tema del podcast a procesos, proyectos, management, gerencia, mejores prácticas, etcétera. Quiero aprovechar para decir que he recibido todos sus mensajes de que les encantó el tema de gerencia de proyectos, que creo que hablé de Project Management hace como dos semanas o tres. Estoy tomando notas porque probablemente pues a las que me están pidiendo que continúe hablando del tema o que les cree un taller o algo donde les pueda impartir un poco más de destreza sobre este tema o de información. Probablemente lo que se le está ocurriendo es crear como un módulo dentro de los programas de entrenamiento de aquí, de esta plataforma, que tú puedas acceder a distintas destrezas. De las distintas que yo estaba enseñando por ahí, pues aquí en el podcast, pues tú puedas, si tienes acceso a esa base de módulos, tú puedas decir, ok, déjame tomarme el programa de Project Management o déjame tomarme el programa de ventas o distintos programas que son especializados de distintas destrezas que se necesitan cuando eres dueña de negocio. Hoy no es la excepción, vamos entonces a hablar de una temática que sé que es la primera vez que la hablo, por lo menos en ese tema, en ese término, y son los procesos estándares de tu negocio, lo que se conoce en español, perdón, en inglés como Standard Operating Procedure, se le conocen como los SOPs o los SOPs, en español creo que la traducción es proceso operativo estándar, POE, y básicamente consiste en un documento, a mí me gusta usarlo de una sola página, donde se incluyen las instrucciones paso a paso para realizar operaciones rutinarias diarias. Y permíteme explicar un momento la diferencia entre una operación rutinaria diaria y un proyecto. Cuando te estuve hablando de Project Management hace un par de semanas, de hecho te voy a dejar el episodio aquí abajito, cuando te estuve hablando de Project Management te expliqué que en los negocios, en las empresas hay dos tipos de actividades que se realizan. Una es la actividad rutinaria operacional diaria, que es ese proceso que se hace de día en día y que se repite y que es de la misma forma, salvo una que otra excepción que se puede hacer, pero es un proceso estándar. Y están los proyectos. Los proyectos son procedimientos temporeros, no son estándares, son temporeros mediante los cuales se construye algo que se va a entregar. Puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser la creación de a lo mejor un evento, ¿verdad? Son cosas que se construyen, puede ser una mudanza, una remodelación de una oficina. Esas cosas que toman un tiempo y una vez están terminadas, se cierran y se acabó y se vuelve a la operación diaria. Por ejemplo, ustedes, ejemplo, a mis alumnas que están en el programa de podcasting, ellas están ahora mismo en el proyecto de crear sus podcasts. Están construyendo ese podcast, construyendo la temática, escogiendo, identificando a su oyente ideal, redactando los primeros guiones, grabando los primeros episodios y van a pasar por un proceso de publicación y distribución. Eso se hace una sola vez. Una vez ya el podcast está construido, el canal está abierto, está todo publicado, pues ya se cierra el proyecto de construcción del podcast y la creación de episodios semanales o diarios, como decidan, se convierte en una parte rutinaria de su operación, que es que una vez en semana se graba o un día al mes se graban todos los episodios del mes o como sea, ¿verdad? La diferencia está en que la construcción del podcast desde cero es un proyecto y la creación recurrente de contenido para el podcast se vuelve una operación diaria. Eso no es un proyecto, ¿verdad? Se convierte en una operación recurrente. Entonces, esto es un ejemplo simplemente por decir el podcast, pero esto puede ser equivalente a, por ejemplo, se instaló un servicio nuevo, compraste un software para tu negocio y el periodo en el que el software se instala y se actualizan las computadoras y a lo mejor si tienes equipo de trabajo en lo que tu asistente o las personas que trabajan contigo aprenden a usar la herramienta, se adiestran, se cierra, se paga. En ese proceso, la instalación está en fase de proyecto. Una vez el proyecto de instalación y de adiestramiento se completó, se acabó el proyecto y pasamos a usar esa aplicación en nuestras operaciones diarias. Ahí te explico la diferencia entre un proceso estándar operacional y un proyecto. No son lo mismo. Yo te voy a hablar hoy de los Standard Operating Procedures, los SOP, que es como le llamamos, S-O-P, SOP, a los procesos que ya tú puedes ir identificando en tu negocio que son repetitivos. Y Marisa, me perdiste, no sé de qué diantres me estás hablando. ¿Qué tiene que ver esto con emprender? Bueno, tiene mucho que ver porque uno de las, no quiero decir errores, uno de los loops de los enredos en los que caemos cíclicos cuando emprendemos, si tú no tienes una experiencia previa en gerencia, en tu trabajo, tú estuviste en una posición gerencial, pues si ya lo estuviste, ya sabes lo que es delegar, ya sabes lo que es crear el proceso y delegarlos. Pero cuando estás emprendiendo, muchas veces, en casa de herrero, cuchillo de palo, como dice el refrán. Sabías hacer eso muy bien allá en la empresa donde trabajabas, pero cuando viene a tu negocio, te cuesta trabajo soltar. Te cuesta trabajo soltar porque tú siempre lo has hecho, porque nadie lo hace como tú, porque es lo que se lo explico al otro y el otro lo aprende, pues pierdo demasiado tiempo. Y ojo, si te vuelves una todóloga en toda la vida del negocio, va a ser bien complicado escalar. Claro que al principio, yo te diría, los primeros dos a cinco años del negocio, gran parte de la responsabilidad es normal que caiga sobre ti. Y en la medida en que tú vas ganando confianza, creciendo el negocio, aumentando los ingresos, empiezas a tener quizá un asistente o una persona encargada de un pedazo de, no sé, a lo mejor tienes una persona que entrega el producto, pero tú la sigues empacando o a lo mejor después tienes a alguien que empaca y entrega, o dos personas, una que empaca y otra que entrega. Y así empiezas a crecer, ¿verdad? Los servicios, puede que luego tengas un asistente o un ayudante en alguno de los procesos core de administración, eventualmente una persona que se ocupe de cobros, de facturación. Entonces, aunque hay procesos que tú puedes decir, sí, pero es que, por ejemplo, un contable hace lo mismo, no importa qué. Está bien, pero en tu negocio hay una forma de hacer las cosas y hay unas reglas. Aunque hayan unos procesos estándares relacionados a la profesión o al rol de una persona que está colaborando contigo o que está en tu equipo de trabajo o incluso tuya, es posible que tú te tardes más haciendo ese trabajo o explicándole a la persona cómo es que tú quieres que se haga por tú no tener un SOP, por tú no tener un estándar Operating Procedure. ¿Y cómo podemos crear SOP? Por ejemplo, y estoy trayendo esta conversación, déjame aclarar que porque Marisa salió hablando de esto de la noche a la mañana, durante la semana estuve hablando con personas, colegas, personas de mi propio equipo de trabajo y estuvimos hablando como que tal cosa, hay que hacer un SOP para esto, hay que hacer un SOP para otro y despertó curiosidad el vocabulario, como que porque tú estás hablando, o sea, enséñame un poquito cuál es la ciencia detrás de los SOP para entender incluso colegas empresarios que no saben lo que es un SOP y está bien porque a veces nos enfocamos en el negocio y no aprendemos de management, no aprendemos de gestión del negocio. Si tú, por ejemplo, aunque tu negocio esté empezando o aunque sea pequeño, entre comillas, tú identificas que ya hay un proceso estándar, ¿verdad? En mi caso, yo te puedo dar el ejemplo, mi plataforma, este negocio donde yo enseño emprendimiento tiene un proceso operacional estándar que es la producción de contenido en audio que se publica todos los días. ¿Significa eso que Marisa tiene que obligatoriamente grabar todos los días? No, pero cada episodio que se publica tiene un Standard Operating Procedure. Cada episodio tiene un tema en algunos, originalmente en algunos casos usaba guión, ya yo no uso guión, pero hay una lista de temas en los que yo voy hablando en un orden lógico. También hay un sistema semanal, ¿verdad? Tú tienes los domingos de planificación, los lunes de mindset, los martes de estrategia, los miércoles de tema libre, los jueves de gerencia, ¿verdad? Yo tengo una temática semanal, pero además a mí me toca 100% de las veces la parte de grabar. La parte de escoger los temas, organizarlos, lo podría hacer alguien, ¿verdad? Lo podría hacer una persona que se ocupe de la parte de la coordinación o de la parte del copy. La voz que tú escuchas es la mía, así que la voz no es delegable, pero no significa que porque tú oyes un episodio diario, Marisa graba un episodio diario. Yo he tenido temporadas donde grabo según, ¿verdad? Fluyo con lo que está pasando y tengo otras temporadas que de una sentada grabo 10, 20, 30 episodios y alguien de mi equipo los edita, los programa y los publica, ¿ok? Quiere decir que para yo poder delegar esa función, la persona que hace ese trabajo tiene un estándar Operating Procedure, ¿ok? ¿Y en qué consiste ese proceso estándar? Pues esa persona, por darte un ejemplo, cuando se graban los episodios, los subimos a una carpeta virtual que esa persona tiene acceso y esa persona sabe ya, el proceso está familiarizado y es estándar, no cambia. Es lo mismo de forma repetitiva. Así yo le mande un solo episodio o le mande 10 o le mande 15 o le mande 20, sabe en qué consiste el proceso operacional porque es estándar, es repetitivo. Básicamente es agarrar el episodio, abrirlo en la aplicación, cortarle los bloopers, subir la intro, el outro o los efectos especiales aplicables al proceso de edición, exportarlo, ir al hospedaje, subirlo, programarlo, ponerle el título que está ya en otra lista que está dentro de la misma carpeta y programarlo para la fecha correspondiente. Y si yo le mando 10 o le mando 1, ella sabe, digo ella porque es una chica, ella sabe lo que tiene que hacer y yo no tengo que intervenir con ella a menos que sea un episodio especial, que sea una entrevista, que sea un tema como que mira, este episodio es súper largo, vamos a dividirlo en dos y yo le dé una instrucción especial. A eso me refería ahorita cuando diga que puede haber excepciones, pero generalmente podemos fluir con ese proceso porque está ya estandarizado. Y si esa persona el día de mañana no va a hacer más edición de podcast porque va a hacer otro rol o a lo mejor no fuera a continuar trabajando en mi equipo, si yo tuviera que delegarle ese rol a otra persona o si ella va a tener a alguien trabajando con ella en el proceso y me va a ayudar con la edición, pues es más fácil delegar un proceso estándar que ya sabemos en qué consiste, pasó 1, pasó 2, pasó 3, pasó 4, pasó 5. Yo por ejemplo tengo un documento con esos pasos, para mí es más fácil si yo voy a entrenar a otra persona hacerlo como lo hacemos aquí, es más fácil simplemente enviarle un estándar operating procedure, no es nada complicado, es una lista de pasos con orden lógico de cómo va a ocurrir. Hay personas que son más visuales, incluyen la lista de pasos y un cronograma, un dibujito visual como que de aquí a aquí pasa tal cosa, de aquí a aquí pasa tal cosa. Si pasa esto, vamos para arriba, si no, vamos para abajo y hacemos esto, ¿verdad? Y es importante que tú identifiques, por ejemplo, yo estaba hablando con una persona que está en mi equipo de trabajo también, estábamos identificando un proceso que ya después de 4 o 5 veces que lo hemos hecho, básicamente igual, yo le dije, ¿sabes qué? Es hora de hacer un estándar operating procedure con este proceso. Y lo hablamos, estamos de acuerdo en que es básicamente la misma instrucción cada vez que yo le pido a esa persona trabajame con esto, es básicamente la misma lista de instrucciones, los mismos pasos y yo no sé si toda la vida ella va a ser la persona que va a trabajar ese proceso en el negocio, pues es hora de hacer un estándar operating procedure y lo creamos, ¿verdad? Creamos esa hoja y para mí es más fácil en el futuro decirle, vamos a crear tal cosa que está en el SOP 1 o en el SOP 2. No tienes que ahora cuadricular todo tu negocio, pero por ejemplo, estaba también casualmente esta semana hablando con una de mis estudiantes de mentoría, que ella tuvo un evento de ventas exitoso, ¿te acuerdas que el día de ayer hablé de los distintos tipos de modelos de venta de tus programas online? Ella hizo un lanzamiento, tuvo un evento exitoso y con sus procesos de lanzamiento, yo le recomendé que hiciera un SOP y le dije, vamos a documentar tu proceso, que puede ser, aunque usemos una metodología similar, puede que no sea igual a mi proceso, pero en el caso tuyo, con los sistemas que tú usas, con las plataformas que tú tienes, la fase 1 se hace esto, esto, esto y esto, y cuando esto está listo, se pasa a la segunda fase, donde se hace esto, esto, esto y esto, y hasta el final. Incluye ahí todas las piezas, todos los activos que se tienen que crear durante tu evento, la convocatoria, el save the date, lo que es la pasarela de contenido, todo lo que se involucra en tu evento de ventas, porque ella quiere replicar, ese evento de ventas lo quiere replicar con otros productos, es en esencia el mismo proceso, y va a ser mucho más simple que se lo explique a su equipo de trabajo si está documentado, ¿verdad? Hay expertos en este tema de los SOPs, así que te invito a que busques información, hazte una búsqueda en Google para que veas modelos, ejemplos, plantillas, templates de un SOP, te sugiero que identifiques al menos uno o dos procesos estándares de lo que ya tú estás haciendo, a lo mejor es la creación de contenido, a lo mejor es la redacción de correos electrónicos y programación y envío, a lo mejor es que tú haces programas en línea, como yo, y tienes unos estándares a la hora de crear cursos nuevos, vas a crear un curso nuevo, un programa nuevo, bueno, pues lo primero es hacer un itinerario de la estructura del programa, de las fechas en que lo quiero hacer o lo quiero lanzar o lo quiero crear, en qué consiste el proceso de subir los videos y crear el programa en la plataforma que yo uso, paso uno este, paso uno dos, y créeme. Al principio no es muy tentador sentarse a escribir procesos, pero cuando los tienes creados y los tienes documentados y viene el momento de delegar, viene el momento de buscar a alguien que tenga la experiencia de hacer ese trabajo, es 200 veces más fácil delegarlo cuando lo tienes ya redactado, lo tienes ya escrito o lo tienes ilustrado con un diagrama, con un flujograma o con un dibujo, aunque no sea un dibujo de experto, pero hay algunas de ustedes que se votan y hacen unos dibujos preciosos, unos organigramas o unos flujogramas de procesos. Usa tus talentos, a lo mejor tienes más talento en la palabra que en los dibujos, pues pongo por escrito, a lo mejor eres más visual que narrativa o narrativo, pues entonces dibújalo, yo uso mucho los dibujos, uso mucho las cajitas, las flechas, se me hace más fácil explicar una idea así. Usa el método que mejor te funciona, pero ten a mano tu carpeta electrónica y si es posible física con tus SOPs, de manera que cada vez que tengas a un integrante nuevo en tu equipo o que tú misma vayas a realizar el proceso, a lo mejor no tienes a quién delegárselo, pero en esta etapa lo estás haciendo tú, créeme, mil veces más fácil hacerlo en un orden y tú vas mirando tu SOP como si fuera un checklist y completar el proceso asegurándote de que cumples con los estándares mínimos de calidad, de que lo haces en el tiempo estándar y que sobre todo si ves que hay procesos que son repetitivos o innecesarios, los puedes incluso eliminar o consolidar, ¿ok? Este es un tema de management, me consta que no son los temas más sexys porque no son de cómo hacer dinero o no son de cómo vender o no son mucho de estrategia, son más de administración, de gestión y de management, pero ojo, por no contar con estas destrezas, se nos va la energía por el boquete. Por no contar con estos recursos, seguimos poniendo las mismas instrucciones 200 veces para la misma persona o para la persona nueva que viene a hacerlo después o incluso para ti a la hora de hacerlo no sabes ni por dónde empezar. Sin embargo, si estuviera en una carpeta que simplemente la agarras físicamente, abres el SOP y haces tu trabajo siguiendo ese proceso, se te haría mucho más sencillo, ¿ok? Déjame saber si este es un tema que te resultó valioso, si quisieras que dé más ejemplos, que te muestre cómo se hace o con esto que te dije, pues si ya es suficiente, pues mira, aquí lo dejamos. Pero si es un tema que te despierta curiosidad, si reconoces que es algo que generaría agilidad en tu negocio, solamente déjamelo saber y yo con mucho gusto vengo, te puedo traer expertos, puedo seguir hablando del tema por acá, ¿ok? Y bueno, es todo por hoy. Que tengan un feliz jueves. No te olvides que mañana viernes es viernes de manifestación. Mañana vamos a estar hablando de la energía del dinero y cómo el dinero mide la energía en la que te encuentras, pero bueno, este es el tema de mañana. Hasta aquí llegamos hoy, me despido y hasta la próxima. Bye, bye. Gracias.